Lé Mijó habló sobre lo que Lofliz significa para ella. En el episodio del 8 de enero de Hangout with You, Lé Mijó expresó, estaba en un grupo ídolo. Lofliz, fui a una academia de baile desde que tenía 18 años y cuando cumplí 20, vine a Seúl. Yo estuve activo en Lofliz hasta los 28 años. Continuó, dediqué mis 20 años a Lofliz. No me arrepiento de nada. Mientras promocionaba con el grupo, pude ganar mucho. Sobre su apodo antes de debutar con Lofliz, Lé Mijó reveló, soy de Okcheon, Chungcheon Bukdo. Mi apodo era Okcheon Godes. En otras noticias, Lé Mijó ganó el premio Rook en el reciente. Lé Mijó Lé Mijó Lé Mijó Lé Mijó Lé Mijó Lé Mijó Lé Mijó